Carlos, Bomberos Voluntarios tiene cargo ya el llenado de las piletas, ¿no? ¿Cómo se acordó esto? ¿Tienen costo? ¿Cómo lo van a estar manejando? Buenos días. Buenos días, Lenis. ¿Cómo está? Buenos días a la audiencia. Mira, hace dos años atrás el intendente municipal lo salió a un camión Renault que había sido salido al municipio, así que en comodato fue salido bombero. Nosotros le pusimos un tanque de 10.000 litros con la intención en algún momento de hacer un llenado de piletas. El camión está listo, está en funcionamiento, se le hizo todo lo que había que hacer y bueno, desde hace unos días atrás hemos hecho un arreglo con el municipio para hacer el traspaso del llenado de piletas porque esto es un beneficio para el proyecto de bombero, digo beneficio en lo que es el cobro de dinero, ingreso de dinero a la institución. Así se ha hecho un arreglo con el intendente que todavía tenemos que firmar la parte finita de cosas del acuerdo, pero bueno, bomberos ya está, llenando piletas, el camión tiene 10.000 litros, un viaje cuesta 3.000 pesos, la idea es que la gente se llegue a secretaria de bomberos de lunes a viernes de 8 a 12, donde la secretaria le va a extender la planilla con el pedido, se le va a cobrar la cantidad de viajes que suponemos que el cliente nos dice que tiene y eso pasar a bomberos. La idea es que eso, cuando uno haya una ciudad llenada de piletas y más de todas las piletas nuevas que se ponen, que el cliente se llegue a la anticipación por lo menos 48 horas antes y después el personal que hace esta tarea, que es el mismo personal de bomberos voluntarios, lo va a estar llamando, se van a estar comunicando y dejando bien sentado en qué horario, porque viste que por ahí las piletas cuando se pone, por ahí llueve, la idea es que se coordine el viaje, pero sí la idea es que se llegue la persona 48 horas antes a secretaria, abone lo que en teoría él cree que puede ser un viaje, dos o tres, para llenar esa pileta y después sí, ya se hace el traspaso de la planilla a bomberos, bomberos se ponen en contacto con el cliente y se arregla en qué momento se llena la pileta. ¿Esto ya está en condiciones de prestarse este servicio? Ya estamos, ya hemos hecho 5, 6 viajes, recién lo hemos dado a conocer por internet, no sé si lo subimos a la empresa, pero creo que lo vamos a subir ahora ya conformando toda la información. Lo que sí le quiero dejar claro a la comunidad, que por ahí puede pasar y ojalá que nunca, pero vos sabés que lo que es tema de seguridad del pueblo siempre pasan cosas, es que si nosotros en algún momento del día tenemos la conformidad de llevar un viaje, por ejemplo, a las 10 de la mañana y tenemos una salida de bomberos o una emergencia que requiera que esas personas vayan al lugar de siniestro o lo que sea, esas personas van a ir y bueno, los llamaremos y veremos en qué momento les llenamos la pileta. Bien, antes que nada están las urgencias. Antes que nada está la seguridad de la localidad. Genial, ¿recordame los costos? 3.000 pesos el viaje, el viaje son 10.000 litros de agua. Muchísimas gracias. No hay por qué, Nelly, gracias a vos.